60 baldes de manjar blanco fueron decomisados por los efectivos de la comisaría de Agalpampa tras un operativo. Los recipientes fueron hallados en el interior del ómnibus de la empresa Royal Travel. Con relación a los manjaros blancos, el día de ayer a la empresa de transporte Royal Travel, en un momento incautamos 16 baldes conteniendo esta sustancia, al parecer manjaros blancos, con los logotipos de cocinero, sil, todo lo que se llama aceite, lo que no está permitido y tapado con bolsas de cemento o de azúcar. Tras el hallazgo y luego de interrogar a Nefacio Zabaleta Salirrosas, trabajador del lugar donde se elaboraba el manjar blanco, ubicado en el caserío de Mótil, los efectivos policiales identificaron a Homero Chuquipoma Mendoza como el propietario de la vivienda. Según se supo, en el domicilio donde se elaboraba el producto, la falta de higiene era notoria. Posteriormente hemos ido a la fábrica con el fiscal a hacer la verificación de la fábrica. Hemos encontrado efectivamente la fábrica, pero no reúne las condiciones higiénicas, no tiene los documentos necesarios y exigidos. Entonces se trata de una fábrica clandestina, donde se han incautado inclusive los peroles, lo tenemos en la comisaría y otras cosas más para que no sigan elaborando este producto. De otro lado, el pasado lunes, un aproximado de 514 panetones fueron incautados por los efectivos de la comisaría de Agalpampa, cuando estos eran trasladados a bordo de un camión que transportaba bolsas de cemento. Un camión que se iba llevando cemento, encima del cemento llevaban los panetones, un aproximado de 514 panetones, al verificar no reúne el etiquetado, va a decir registro sanitario, no reúne por ejemplo el lugar donde lo fabrica, fecha de vencimiento y elaboración. En el empaque no se detallaba el registro sanitario, al igual que la fecha de vencimiento. El conductor del camión de placa BWD 6137 fue identificado como Santos Paz Flores de 27 años, sujeto que fue detenido al no portar ningún documento de compra.